Música Hermanos, hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa, aceleremos la historia, utilicemos el potencial, hermanos, hermanas, del pueblo de Dios que es la iglesia. Potenciar espiritual, potenciar financiero, potenciar educativo, hermanos, hermanas. Hay católicos, católicas especializados, especializadas en todas las ramas del saber que tiene la humanidad, en todas las ramas. Siempre recuerdo, hermanos, hermanas, mi profesor de lógica, cuando estudiaba en el seminario Santo Tomás de Aquino, era, me parece, el único doctor en matemática que había en ese entonces, en República Dominicana, en el año 1979. Doctor en matemática, graduado en una universidad de Chicago, en Estados Unidos, doctor en matemática, un sacerdote jesuista, cubano. Entonces, hermanos, hermanas, utilicemos todo el potencial que tenemos, potencial educativo, potencial financiero. Y sobre este potencial financiero, quiero ver, quiero ver, quiero ver el milagro de Televida, los 100 pesos, hermanos, hermanas, este año, en este mes de junio. 100 pesos para Televida, el canal católico de la familia. Hagan, por favor, la coletica, una coleta familiar, y luego ya lleven eso, muchachos, los depositen, las cuentas que tenemos, que lo tengan aquí a Televida. Pero, por favor, que ningún televidente, ningún televidente se quede sin aportar sus 100 pesos, más siempre, por la coletica a nivel de familia. Démonos prisa, hermanos, hermanas, yo quiero que venga, o que demos un anuncio, el padre Kennedy, que es el director de prensa, de nuestra arquitectura, que ponga un anuncio grande. El milagro de la solidaridad se hizo real en Televida. El milagro de la solidaridad, la multiplicación de los panes. Basta un gesto solidario, hermanos y hermanas, para que Televida sal de sus deudas. Desde que Televida se creó, hermanos y hermanas, ha sido, lamentablemente, una institución de comunicación deficitaria. Desde que se creó, siempre con déficit, teniendo nosotros el potencial de tener una economía sana, simplemente con un gesto solidario. Abramos los ojos y despertemos, hermanos y hermanas. Abramos los ojos y despertemos. Entonces, espero que cada televidente, cada televidente, cada católico de nuestra arquitectura se aporte sus 100 pesos, haga su coleta, y que luego el padre Kennedy, en una misa de acción de gracias, anuncie el milagro de la solidaridad de Televida. Y que por fin podamos tener dos o tres años sin estar pidiendo, porque con este milagro tendremos el dinero suficiente, ¿verdad?, para cubrir todos los gastos, y más, del canal católico de la familia en República Dominicana. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa, lo más importante, que en la espiritualidad pongamos rapidísimamente esa plataforma espiritual del rezo del cenáculo, la oración perpetua. Desde allí brotarán las vocaciones a la vida sacerdotal religiosa, las vocaciones al santo matrimonio, una pastoral juvenil sumamente sólida, fuerte, efervescente. Los jóvenes para Cristo. Y de esos jóvenes brotarán muchachos y muchachas dedicados a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida misionera, entregados. Jóvenes talentosos que siguen a Jesús con la máxima radicalidad posible. Y por fin estaremos ya preparando los nombres que en este siglo XXI estarán inscritos en el misal católico de la iglesia, santos y santas de República Dominicana. Démonos prisa este siglo o el siglo de nosotros, hermanos y hermanas, lo creemos. Queremos que este siglo sea proclamado el siglo de la Virgen de la Altagracia por el 21 de enero, siglo XXI. Un siglo, hermanos y hermanas, que a mí personalmente me gusta llamarlo el siglo de las luces. Y ya no en la dimensión anticlerical, verdad, jamás, del siglo de las luces que brotó en Europa, sino el siglo de las luces, de verdad, la luz. La luz, hermanos y hermanas, es el primer acto creador del Padre. El primer acto creador del Padre fue la luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y Dios habita en una luz inaccesible. Como alguien ha comentado, la luz pertenece a la naturaleza de Dios. Entonces, un siglo de la luz, de República Dominicana, luz en la espiritualidad, en la iglesia católica, luz en la educación, luz en la economía, luz en la salud, luz en el medio ambiente, en el cuido y la protección de la madre tierra, luz en el ejercicio de la política, luz en el ejercicio de la justicia, luz en el trabajo, cuánta falta, hermanos y hermanas, hace en nuestra República Dominicana la cultura del trabajo. Cultura hay mucho que nos quejamos realmente, uno paga un dinerito al obrero, queda mal, no cumple, por favor. La cultura del trabajo, hacer la cultura del trabajo, hacer la cosa bien, bien, con honestidad, con responsabilidad, entregar el trabajo a tiempo, cumplir, luz, el ejercicio del trabajo. Y luz, hermanos y hermanas, y luz en el pago, con justicia, no un sueldo miserable, no un sueldo miserable. Como me dijo una vez un obrero, un chofer de un hombre sumamente rico en la República Dominicana, que el mismo patrón decía, bueno, usted sí es un verdadero economista, que yo no entiendo cómo usted subsiste con lo que uno le da, la cosa atacada, pero no se condolía, ¿verdad?, para darle más, los ricos y poderosos que no ayudan. Entonces, luz, hermanos y hermanas, en el pago a los obreros. Entonces, este obrero me decía, con lágrimas, así, me lo decía indignado, y ahí, esto fue como parte también de la Fundación Nuestra Futura, ¿cierto?, me decía, padre, ¿sabes lo que es?, que un pobre en República Dominicana tenga que pensar en dejar su patria, dejar su familia, su esposa, irse a Europa o a Estados Unidos para conseguir el dinero y tener una casa propia. Y así, hermanos y hermanas, un pobre con 7 mil, 10 mil pesos al mes, 7 mil, 10 mil, 15 mil pesos al mes, no puede tener un techo digno, propio, ¿con qué? Eso se va, como decía mamá, en el caldero, eso se va en el caldero, en la alimentación. Entonces, el pobre tiene que pensar en dejar su patria, dejar su familia, dejar todo, irse a un país extranjero, donde pueda tener un buen sueldo, o un sueldo más o menos, que le permita orar, y en un futuro, tener su casa propia. Así no avanzamos, hermanos y hermanas, necesitamos luz en los empresarios, que paguen un sueldo digno, y que ayuden a sus empleados a tener un techo digno. La casa, hermanos y hermanas, un techo, el hogar, es el cuerpo de la familia. Y qué tal un enfermo, ¿verdad?, o un ser humano, con su cuerpo deteriorado, 15, 20 años, se muere. El hogar, el hogar, la casa, es el techo de la familia, el cuerpo de la familia. Y un cuerpo deteriorado, 15, 20, 30 años. Entonces, ¿hasta cuándo vamos nosotros, hermanos y hermanas, a estar repitiendo ese ciclo de pobreza, de miseria, que podemos mejorar y llegar a un nivel social digno de los hijos de Dios? Y por eso, en nuestra consigna, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa, aceleremos la historia, y démonos la República Dominicana, que Dios Padre, eternamente, ha pensado para nosotros. Recordemos, hermanos y hermanas, que aquí comenzó todo. La primera eucaristía, el primer santuario mariano, la primera universidad. Si hay un país de América Latina que debería, por responsabilidad histórica, tener una educación de calidad, es República Dominicana. El primer centro del nuevo mundo de educación superior, comenzó aquí, hermanos y hermanas. El primer centro del nuevo mundo, de este continente de educación superior, comenzó aquí. Y, sin embargo, la educación nuestra deja mucho que desear en pleno siglo XXI. Entonces, necesitamos un siglo de luz para la República Dominicana. Que llegue la luz y la luz brota de Dios, que habita en una luz inaccesible. La Biblia ilumina tu vida. Hoy nos ilumina, hermanos y hermanas, con el Salmo 48, 2, 3. Salmos 49, perdón, 2, 3. Salmo 49, en los versículos 2 y 3, dice, Oíd esto, pueblos todos, escuchad habitantes del mundo, lo mismo plebeyos que notables, jericos y pobres a la vez. Un llamado, hermanos y hermanas, de Yahvé Dios, oíd esto, pueblos todos, todos los pueblos del universo, escuchen habitantes del mundo. Un llamado, hermanos y hermanas, universal, llamado universal. A todas las naciones, todos plebeyos, notables, jericos y pobres a la vez. Y hay que continuar, ¿verdad? El verso 4, como qué es lo que van a escuchar. Que Dios está convocando a todas las naciones, a todos, jericos, pobres, nobles, todos. Mi boca va a hablar sabiduría. Mi corazón meditará cordura. Pongamos atención, hermanos y hermanas. Dios va a hablar. Pero Dios ha hablado a través de su Hijo amado. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, hermanos y hermanas, ya Dios habló. El asunto es escucharlo, poner en práctica su palabra. Y sobre todo, hermanos y hermanas, el pueblo de Dios. Porque que no lo escuche un no creyente, no está excusado, no es parte del pueblo. Pero que no escuchemos nosotros, ya que nos complicamos. Oí esto, pueblos todos. Escucha, habitantes del mundo. Lo mismo, plebeyos, que notables, jericos y pobres. Mi boca va a hablar sabiduría. Mi corazón meditará cordura. Ya Dios ha hablado, hermanos y hermanas. Nos ha hablado a través de su Hijo. Ya Dios ha hablado. Y lo que Él ha hablado, ha quedado codificado, escrito en el libro de los libros. En la Biblia, hermanos y hermanas. Ya Dios habló. Toca a nosotros escuchar y poner en práctica lo que Dios ha hablado. El mismo dijo, el mismo Dios dijo, este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Jesús, Jesucristo, es la última palabra de Dios a la humanidad. Escuchémoslo y en Él encontraremos la vida verdadera. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. La distracción, como dijo Oscar Wilde, es el crimen fundamental del espíritu. Hagamos lo que hacemos. Hagámoslo conscientemente. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Que bien, hermanos y hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida su canal Televida el canal católico de la familia su escuelita de espiritualidad contenido de la filiación divina hermanos y hermanas hemos concluido el tiempo de Pascua y vamos a continuar con el comentario que teníamos del capítulo 2 de la Carta a los Filipenses que suspendimos cuando iniciamos el tiempo de cuaresma el miércoles de ceniza comenzamos la cuaresma entonces comenzamos a comentar la palabra de cada día en la reflexión ya concluimos estos tiempos fuertes cuaresma y Pascua ayer hablamos, quisimos hablar, verdad de este aporte que queremos hacer de los 100 pesos para Televida esta solidaridad esta solidaridad de aprovechar el potencial financiero de la Santa María Iglesia Católica hablamos de eso, seguiremos hablando y queremos, verdad esta misa y acción de gracia anunciándole al pueblo católico que peregrina nuestro Cristo es así este gran milagro de un gesto solidario en favor de la de Televida el canal católico de la familia hermanos y hermanas estamos en un texto sumamente profundo denso del gran teólogo del gran apóstol de la iglesia naciente hermanos y hermanas Pablo nuestros hermanos ortodoxos dan el título del teólogo a Juan y siempre para mí es una dificultad decidirme por cuál de los dos cuál es el teólogo Juan o Pablo por ejemplo este gran teólogo de la liberación el Leonardo Boff él dice que Pablo es el gran teólogo Pablo yo me quedo con los dos como el gran teólogo el gran teólogo dos Pablo y Juan Pablo y Juan Pablo y Juan los dos grandes teólogos de de la iglesia naciente hermanos y hermanas de la iglesia naciente ese Pablo nos da este himno que según algunos un himno que no pertenece totalmente a la autoría de Pablo un himno litúrgico Pablo lo lo inserta en su carta tal vez agregó algo pero parece ser y todo indica a sostener según los estudiosos que este himno es un himno litúrgico litúrgico y que Pablo insertó en su carta a los filipenses es un himno hermanos y hermanas donde se habla de la que nos es de Cristo es un himno hermanos y hermanas que realmente como nos deja pasmado que produce un asombro un asombro espiritual profundo es incomprensible nuestra humildad de Dios esto de que Dios se haga esclavo ya comentábamos hermanos y hermanas que y volvemos a comentar que que Dios no solo asume la condición humana que ya es un anularse segundo más de aquí hermanos y hermanas el pecado el pecado de Luzbel fue precisamente el no aceptar adorar a Dios en una naturaleza inferior a la suya que los ángeles que los ángeles aquí hay una una discusión teológica pero el gran Carl Hraner dice que de una u otra manera los ángeles deben tener como cierta materialidad como que solamente espíritu puro sin materia de Dios pero otros afirman lo contrario como que los ángeles son realmente espíritus espíritus no hay materia yo me inclino por esta segunda afirmación porque por ejemplo mi alma no es materia mi alma no es materia es espíritu no está condicionada como la materia es espíritu bueno por esto son asuntos de los teólogos vámonos a centrar en esta verdad bíblica bíblica Jesús asume el verbo de Dios asume mi naturaleza humana que es inferior a la naturaleza de los ángeles y repita que tuvo el pecado según Tomás de Aquino de Luzbel ¿por qué tengo yo que adorar a una naturaleza inferior a la mía? y pecó entonces hermanos hermanos esto es para meditar y vivir esto es para darle una bofetada a la soberbia cuando Dios sigue descendiendo o sea no solamente toma esto es lo que nos deja asombrados pasmados no solo toma la naturaleza humana sino que toma la naturaleza humana en su condición más vil más denigrante en su ser esclava o sea un esclavo es algo que no tiene derecho un esclavo es una cosa una cosa se usa se deja se maltrata se tira aquí allí un esclavo esto es lo que nos deja pasmados asombrados esto es lo que provoca el asombro religioso que pasa que ha pasado con Dios que es lo máximo Dios es lo máximo insuperable y lo máximo insuperable ha tomado mi naturaleza pero en su en su anonamiento en su ser más denigrante Dios se ha hecho esclavo por mí entonces aquí es donde viene todo esto hermanos hermanas lo que provoca es de aquí termina el discurso termina la palabra o sea cuando internalizamos de verdad hermanos hermanas que Dios se ha hecho esclavo por mí termina la palabra y le damos entonces la palabra en otra dimensión le damos la palabra al silencio al asombro al asombro ya la palabra no puede continuar cuando el corazón y la conciencia han internalizado que Dios se ha hecho esclavo por mí la palabra ha llegado a lo límite de lo posible a partir de ahí entra la meditación el silencio el asombro el éxtasis entonces no se callémonos y que el Espíritu Santo nos introduzca a algo superior al discurso el silencio el asombro el éxtasis Dios te salve María llena eres de gracia eres señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad de tu mano te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confía Jesús Jesús en ti confía Jesús en ti confía confía Jesús en ti que Dios que Dios bendiga a Abraham a Isaac y a Jacob y el Dios que bendijo a las santas mujeres Sara Rebeca Raquel y la sobra de sus manos nunca parte de ustedes su bendición paterna y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia trabajo proyectos y permanezca para siempre Amén paz y bien y manifesta Dios Él 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 ¡Gracias!